En Bellavista, la cabecera del municipio de Bujallá, se conmemoran 10 años de una de las peores masacres cometidas por las FARC contra la población civil. Sucedió el 2 de mayo de 2002, cuando el presidente José María Córdoba lanzó cilindros de gas llenos de explosivos contra el templo, donde se refugiaban sus habitantes con la esperanza de escapar de los combates entre guerrilla y paramilitares. Este hecho dejó 79 personas muertas, 41 mujeres y 38 hombres. Un documental de la periodista Silvia Hoyos y el fotógrafo Adrián Franco retrata esta tragedia. Su nombre es Severa y llama la atención sobre lo atroz del hecho y del olvido de Bujallá. Y cae la bomba aquí donde teníamos los niños y eso le quitó la cabeza por lo menos a 40 personas y mató 44 niños. Después de 10 años, los habitantes de este pueblo siguen exigiendo atención por parte del gobierno nacional. Eso significa obras físicas y de reparación para las familias de los 119 muertos, que en total dejó la incursión guerrillera en todo el pueblo. Los duelos pendientes, la ronda de la muerte, los retos que no se han hecho y siguen causando dolor. Eso tiene esta propuesta audiovisual, que se estrenará el próximo viernes en el Museo de Arte Moderno de Medellín.